Las recientes lluvias en la ciudad y en la selva peruana nos recuerdan que estar preparados nunca está de más. El Instituto de Defensa Civil en la región se mantiene trabajando en medidas preventivas para la libertad. La lluvia, lo hemos visto, sus calles no están preparadas para recibir una lluvia de grandes proporciones. Imagino que se van a formar acá lagunas y todo lo demás. Sin embargo, nosotros estamos monitoreando eso, estamos fortaleciendo capacidades, estamos emitiendo comunicados a la población para que se preparen, no alarmando a la población, sino alertando. El reciente informe del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño de enero de 2015, que informa de una nueva onda Kelvin, nos tiene que mantener alerta por alguna manifestación de este fenómeno. Podría producirse acá en el norte, si es que se desarrolla, como le dije anteriormente, venía una onda Kelvin que debía arribar acá en el mes de diciembre. Pero ha sido más fuerte el anticiclón del Pacífico Sur y más fuertes los vientos alicios que han, digamos, disipado a la onda y no se han producido las lluvias que tenían que producirse ahora en el mes de febrero. Sin embargo, el primer estudio de ENFEN de este año 2015 manifiesta que hay una onda Kelvin que va a aparecer acá en los fines de febrero o principio de marzo, ¿no? Y es muy probable que a partir de ahí se produzcan lluvias. Pese a que INDECI La Libertad no cuenta con un presupuesto establecido, el gobierno regional sí cuenta con 600 mil soles para el presente año, monto que aún resulta insuficiente. Tomen previsiones para reforzar sus techos, prever sacos terreros, ¿no? Tener todo su mochila de emergencia, su caja de emergencia que siempre nosotros indicamos. Destacó que se está brindando ayuda permanente en las provincias de Bolívar y Patás, afectadas por las lluvias. Defensa civil, una labor que nunca termina y que nos compromete a todos.